Lo mejor de lo mejor Por eso no encontraba al blanco rocesivo primero Más de los padres Más de los padres En el medio de la mano. En el medio de la mano. Ya lo sé, ya lo sé. Llegando a la mano. Lo sé. Veis. Mejor paro que hay. Y con esto. Os dejo. Lo mejor de lo mejor. Un gran saludo. Pegazo de concurso. Es un flip enorme. Pegazo de concurso. Y vamos a ir a ver que no me detenga la seguridad. Hoy no llevo collares. Este me conoce. No llevo collares. No llevo collares. Ahí. Vamos que nos vamos.